En algunos puntos de nuestra región, el cultivo del azafrán es todo un símbolo. Es algo que se mama desde pequeño, que desde muy pequeño se ha mondado en casa, en casa del vecino. El azafrán en esta zona ha sido una cultura. Este año su recogida va con retraso. Ya ha pasado el mes de octubre y es ahora cuando parece que los campos toman ese característico color violáceo. Eso sí, su calidad como siempre será excelente. El calor de septiembre ha hecho bastante daño y yo pienso que se va a producir una merma importante en la cantidad de bulbos en las plantaciones. Y luego este calor que está haciendo ahora mismo en octubre tampoco es positivo para la recolección porque la planta piensa que está llegando a verano y corta su ciclo vital. Y de hecho se está retrasando. A estas alturas deberíamos estar en plena campaña y estamos comenzando. Municipios de la Mancha Toledana como Villafranca de los Caballeros son importantes productores de nuestro oro rojo. Generación tras generación este cultivo ha supuesto un complemento a la economía doméstica de sus vecinos. Antes se pesaba en libras, esto hemos dejado hace nada de pesarlo en libras. La familia que podía cogía un par de libras de azafrán y era pues el ahorro del pobre que decía, o de la pareja de novios que tenía una suerte para pagarse el ajuar de bodas. En fin, era un cultivo que se hacía prácticamente todo a mano. Queremos que siga siendo un cultivo artesanal totalmente y prácticamente era eso. No es un cultivo de grandes extensiones o de que alguien viva exclusivamente de la azafrán. Una fugaz pero bonita estampa que estos días nos regala la cosecha de la rosa de la azafrán.